En esta oportunidad voy a conversar con Wilfredo Reyes, él es de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá. Wilfredo, gracias por estar con nosotros y antes de continuar, para que nos hable un poquito acerca de qué, cuál es el trabajo que ustedes realizan para apoyar a estas personas no videntes. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, sobre todo darles las gracias por la oportunidad y los buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Bien, mi nombre es Wilfredo Reyes, relacionista público de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá. Nosotros somos una institución sin fines de lucro que de 1960 se encarga de lo que es rehabilitar la persona ciega adulta y tratar de devolverla a la sociedad de la mejor manera posible. En nuestro centro de rehabilitación, Centro Andrés Cristóbal Toro, ubicado en Las Cumbres, Las Lajas, lo que hacemos es que una vez que la persona haya quedado ciega y se comunique con nosotros, tiene un proceso de nueve meses de rehabilitación donde a usted se le dan técnicas para que vuelva a hacer lo mismo que hacía antes a un 95%, lo que tiene que ver con la actividad de la vida diaria, que es lavar, fregar, cocinar, todo este tipo de cosas, para tratar de devolver a la persona con discapacidad hacia la sociedad. Es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Wilfredo, porque ya ser una persona adulta y perder la visibilidad es un poco complicado, es bastante difícil. ¿Cómo se logra ese? ¿Cómo es ese trabajo para que esa persona se adapte a este nuevo modo de vida? Porque puede ser por enfermedad o hasta por accidente que se pierda la visibilidad. Sí, de hecho hay que empezar con una etapa psicológica porque lo principal es que la persona pueda entender o aceptar la discapacidad, que es el proceso más difícil. Una vez que la persona haya entendido de que es una persona ciega, empezar con técnicas, porque la ventaja de la persona que vio a la persona que fue ciega de nacimiento es que la persona sabe cómo se hacen las cosas. Aquí es un proceso psicológicamente más difícil, pero físicamente más fácil porque la persona ya tiene conocimiento de cómo se hace y lo que se le implementan. Aquí son técnicas de cómo hacerlo. Por ejemplo, si estás cocinando, utilizar un paño húmedo para poder agarrar las pailas, para que no se te calienten y las diferentes formas que necesita la persona para poder entonces hacer todas las cosas prácticamente que hacía antes de quedar ciego. Y también le enseñan a cómo caminar con el uso del bastón, que es diferente de colores y tenemos que ir aprendiendo cuáles son los colores para diferenciar también cuando una persona ve un poco a una que es totalmente ciega. Por algo tienen los colores los bastones, Wilfredo. Sí, es una materia primordial, la materia de movilidad en nuestro centro Andrés Cristóbal Toro, que es la que te permite poder desplazarte en la calle y poder utilizar todas las herramientas necesarias. La costumbre del bastón de los diferentes colores es algo que hasta ahora en Panamá ha sido difícil que cale porque tal vez no estamos culturizados. Por ejemplo, la persona que es sorda y ciega, el bastón es así como forma de peppermint para que los televidentes y oyentes nos puedan captar más, tiene los colores de un peppermint. La persona que es ciega total tiene el bastón los colores blanco y rojo, pero hay personas que tienen debilidad visual. No es que toda la visión está perdida. Esa persona ve, pero sin embargo necesita ayuda. Este bastón debería ser verde con blanco. Lamentablemente, pues en Panamá muy poco se ha instaurado el color de los bastones y prácticamente todas las personas con discapacidad visual utilizan el bastón de ciego total, pero la población debe ir comprendiendo poco a poco que hay diferentes niveles de ceguera y sobre todo de captación de visión. Bien, Wilfredo, cuando una persona tiene un accidente o se ha notado que va perdiendo poco a poco la visibilidad, ¿cómo pueden buscar ayuda en ustedes? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es prácticamente la rehabilitación de cuando la persona ha quedado ciega o cuando tiene el problema. Nosotros lo que decimos a las personas es que una vez que usted sienta un problema, algo que tenga que ver con sus ojos, trate de conseguir el diagnóstico, porque el tema de nosotros no es ofrecer una herramienta como tal, ni tenemos especialistas como tal, sino nos dedicamos a cuando el problema ya está, ya está sin resolución. En ese caso, cuando nos llegan estos casos así, nosotros tratamos de desviarlos hacia lo que es las instituciones médicas o cualquier institución de beneficencia que se dedique a ayudar a las personas en el proceso este que se pueda recuperar un poco la visión. Si necesitan el apoyo de ustedes, ¿dónde se localizan? Bueno, nosotros estamos ubicados en las cumbres Las Lajas. Eso estamos vía las cumbres a la izquierda ante el Colegio Árabe Egipto. Nos puedes comunicar al 268-0526, 268-0526, correo uniondeciegos.panamá.gmail.com, uniondeciegos.panamá.gmail.com. En caso de que no tengas el dinero y que vives en cualquier parte del país y no tengas dinero, pero necesitas que te hagamos la visita, visita que se van a hacer del lunes 6 hasta el 18, puedes comunicarte conmigo al 6538-6662, 6538-6662. Me envías un WhatsApp y yo te estaré llamando para hacerte la visita y que puedas entrar a este proceso. Igual invitamos a la población televidente y radioescucha que si conoces a una persona con discapacidad visual que no se haya rehabilitado, puedas tomar estos números, nos llames que nosotros le estaremos haciendo la visita. Wilfredo, ahora que hablas sobre el tema de celular, hoy día estamos adaptados a este sistema, a este aparato, y cuando una persona queda ciega y que lo utilizaba, ¿cómo es el proceso para conocer o para poder recibir esos mensajes, así como los recibes tú? Es importante que la población sepa que desde hace unos 6, 7 años, todas las marcas telefónicas, prácticamente todos los teléfonos inteligentes, traen un sistema de lector de pantalla incluido, que permite que una persona con discapacidad visual lo pueda utilizar. Por lo general, usted entra al área de configuraciones, les ha pasado a muchas personas que no saben de esto, entra al área de configuraciones, vea la aplicación que tiene las manitos, la toca por error y el teléfono le habla y después tenemos que llevarlo al técnico porque no sabemos qué es lo que le pasa al teléfono. Este es un sistema de lectura de pantalla donde la persona ciega le permite poder leer, usted va pasando el dedo sobre la pantalla, en vez de hacer clic una sola vez en cada ícono, lo hace dos veces para que tenga la oportunidad de pasarlo una sola vez y que no vaya a entrar a diferentes aplicaciones. Cuando desea entrar a la aplicación, le hace clic dos veces y la voz va leyendo absolutamente todo lo que encuentre sobre la pantalla. Esto prácticamente todas las marcas telefónicas ya se han hecho eco de esto, al igual que las computadoras funcionan a través de un software parecido, pero que en este caso sí hay que instalárselo una vez que usted la haya comprado. No existen computadoras especiales o teléfonos especiales como se cree por ahí para personas ciegas. Son los mismos que usamos cotidianamente simplemente que con un software instalado. Sí, porque le hago la pregunta, Wilfredo, porque quería que la audiencia conociera de esto, porque yo he conversado con usted en estos últimos días y lo ha hecho de una manera como si usted fuera vidente, no tuviera problema visual. Pero es importante que las personas conozcan todo este proceso que ustedes hacen para que vean que no hay barreras, no hay límites a pesar de la discapacidad que uno pueda presentar en algún momento. Así es. No, no hay después. Y una cosa que sí les queremos dejar por acá, y es un mensaje que ando dejando en estos días. Si usted trabaja, es un trabajador con un contrato, pues ya no es un contrato que no es de años. Usted, si trabaja y adquiere la discapacidad visual por alguna razón, no cometa el error de pensionarse a la primera, no cometa ese error de renunciar a su trabajo por la discapacidad. Acérquese a nosotros acá en las las cumbres o al 1280526 y le estaremos asesorando porque el salario de una persona ya saben que no se puede desmejorar ni siquiera por discapacidad. Usted puede rehabilitarse, pedir una licencia de alguna forma, rehabilitarse, y si el trabajo le permite volver, es un trabajo administrativo de este tipo, usted puede regresar y continuar disfrutando de su salario y poder llevar una vida con la discapacidad, pero con decoro, como dice nuestra Constitución Nacional. Wilfredo Reyes, de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando un poquito de ese trabajo que realizan en esta Unión Nacional de Ciegos para brindar ese apoyo a todas las personas que en algún momento lo necesiten y todo el trabajo que también vienen realizando. Muchísimas gracias por compartir toda esa labor con nosotros. Muchas gracias a ustedes.